Todos hemos jugado a algún Crash Bandicoot Sea cual sea, nos lo hemos gozado con este marsupial Con una poderosa adicción por las cajas y la fruta Uy, no, 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 ese es otro Ese es otro Ese sí que es Crash, bien, bien Crash, no es lo que se ve Así que dale a like para romper cada caja que encuentres en el vídeo Suscríbete para no dejarte ninguna Y activa la campanita para... Porque estas son 10 cosas que todos hacemos en Crash Bandicoot ¿Habéis visto la peli esa de La Roca? Donde tiene que matar a un edificio porque si no se va a comer a su familia O bueno, la trama tampoco es muy importante que se diga La Roca tiene que dar un salto como de mil kilómetros desde una grúa Pero él coge con todos sus huevos Y sin apenas coger impulso salta porque es La Roca Y pega un salto de 1200 metros Lo consigue y al final toda China le da las gracias Y aplaude en plan si es que eres el puto... Pues en Crash te da igual Porque por mucho que saltes te vas a caer una y otra vez Porque todos hemos muerto jugando al Crash Por calcular mal un salto, por no saltar, por caídas tontas Y por no ser básicamente La Roca ¿Dark Souls te parece difícil? Esta mierda sí que es difícil Lo que no sé es cómo éramos capaces de pasarnos esta clase de juegos Cuando éramos niños sin cagarnos en todo y sin perder la cabeza Y todos hemos mantenido pulsado el botón de salto como si no hubiera un mañana Como si eso fuera a hacer que el salto fuera más largo A darle más impulso a Crash Pero eso solo lo puede hacer La Roca Porque hasta la gravedad le tiene miedo Tú mueres miserablemente al instante Y saltas lo mismo de siempre Es decir, una mierda ¿A quién no le gustan los puentes? A mí, joder, voy a destruirlos Está desatado, aléjense Desde hace milenios la raza humana ha tenido la imperiosa necesidad De cruzar accidentes geográficos con los medios de los que disponían 10.000 de presupuesto lo lograra Es que sería fácil así ¡Ay, no me jodas! Los romanos hacían puentes En la Edad Media había puentes Luego llegó la caída de Edgar ¡Youtub! ¡Ah, te bañaste! ¡Y yo te dejo, Youtub! Más tarde aparecieron señores filipinos Que suben vídeos a YouTube Haciendo mansiones con puentes y piscina En la jungla con tan solo una piedra Sí, hombre, esos vídeos que te recomienda YouTube A las 3 de la mañana Y te los ves enteros Porque, joder, es que mira que bien se lo montan Y es que están rotísimos Yo viviría perfectamente ahí Y todos nos hemos tirado de un puente en GTA Si es que no hay nada mejor que los puentes Hola, soy Osvaldo Constructor de sueños alargados ¿Te gustan los puentes? ¿Sí? ¿Te encantan? Contemplad el más macabro invento de Osvaldo Los niveles de puentes de Crash Todos odiamos estas fases Son capaces de volver loco a cualquiera ¿Recordáis a la roca saltando mil metros? Pues ni la roca sería capaz de hacer esta mierda El personaje no salta tanta distancia No está programado para esto Es imposible no morir en estos niveles Porque son un troleo constante Y si no lo clavas y cuadras perfectamente Vas a morir Siempre que vemos un puente en un juego de Crash Nos dan ganas de darnos la vuelta E irnos a nuestra casa Es casi imposible Una hazaña que solo los dioses del Olimpo Serían capaces de... Amigo ¿Qué pasa ahora? Gravedad, ¿eh? ¿Quién dijo miedo? Puentes a mí Me subo la cuerda y que le den por culo Si esto es un paseo Yo aquí llorando porque me caigo 18 veces ¿Y era así de fácil? ¿Y era así de fácil? Todos amamos romper cada puesta caja que vemos en Crash No podemos evitarlo Caja que ves, caja que revientas Necesitas tenerlas todas Saltar encima de ellas Aplastarlas Golpearlas Humillarlas Matarlas Matas cajas para vivir No quieres dejarte ninguna ¡Qué mierda! Salvo la caja que te dejas siempre en mitad de un salto Y ya no puedes romperla porque no llegas Pero intentas lo imposible Para poder regresar de un salto para pisarla Y que te contabilice esa hija de su madre El caso es que te tiras dos horas intentándolo Gastas todas tus vidas como un necio Pero lo logras Y vas corriendo hasta llegar triunfal Al final del nivel Creyendo que has conseguido todas las cajas Pero... Te has dejado las 8000 restantes que había Entonces te limitas a ver Cómo te cae en la cabeza Una detrás de otra hasta matarte 2000 años más tarde Porque todos nos hemos dejado alguna caja siempre Y nos hemos sentido sucios Impuros Mientras veíamos cómo nuestro personaje Recibía un cajazo detrás de otro Hasta dejar de moverse Bueno, eso si no le das accidentalmente a ninguna caja de TNT Porque entonces ya sí que puedes darte por jodido, amigo Todos amamos las fases de vehículos casi tanto como las odiamos Porque te cogías cualquiera y decías Puff, buah Voy montado en un pu** oso polar Mírame, soy el amo del mundo Mira, mira cómo derrapa Mira, buah Ala, patinete acuático Lo que cojones sea esto Sí, jaj... ¡Lasca! Buah, puf Esto es la hostia Pero, pero, pero Espera, espera, para Que te dejas la caja y las frutas atrás Ay, ay Dios Cómo se controla esta cosa Va demasiado rápido o no No puedo frenar Quiero bajarme de esta mierda Pero no puedo ¡Socor! Pilotar cualquiera de estos vehículos o animales Era como cuando ponen el nitro en Fast and Furious No puedes pararlo Es como cuando saltan al hiperespacio en Star Wars Pero bueno, ¿quién no se ha sentido como en Tokyo Drift Derrapando en cada curva de Crash Team Racing La enorme cantidad de coches a tu disposición Personajes Para al final cogerte siempre al que tiene más velocidad o aceleración Y perder como todo un campeón Todos hemos imitado los sonidos que hacía Crash La música del juego mientras jugábamos tanto de niños como de adultos Tomad zumitos, no toméis drogas Que levante la mano quien no haya dicho nunca Mientras jugaba o cualquier otra frase Si es que se te mete en la cabeza Te vas a dormir y parece que aún estés escuchando los sonidos del juego Todos hemos dejado a Crash quieto unos segundos para que hicieras un mítico bailecito Baila para mí, venga, mueve ese culo También hemos muerto muchas veces a propósito de todas las maneras imaginables O más bien porque somos unos mancos para ver cuál era la animación de muerte de Crash Y cómo cambiaba dependiendo de cómo nos mataran en el juego Incluso hemos imitado las voces de los personajes de la saga Aparte de que el... De Crash Se convirtió en todo un meme universal Todos nos hemos dejado cientos de cosas atrás Cajas, objetos, ítems o coleccionables A los que les decíamos hasta siempre Mientras la puerta se cerraba detrás de nosotros O el juego nos obligaba a elegir un camino u otro Y al final elegíamos el que implicaba continuar hacia el final del nivel Y no hacia el coleccionable que nos faltaba Porque todos odiamos dejarnos cosas en cualquier juego de Crash Y que no te dejen volver es de las cosas más odiosas que te pueden pasar en un videojuego Eso y lograr sobrevivir al camino peligroso Esquivar todas las trampas y obstáculos Y no acabar cogiendo la única caja que te faltaba O caerte al intentar cogerla por inútil Bueno, bueno, perdón Sí que hay algo peor Cuando tienes que coger la caja de en medio de entre dos TNT E intentas tener pulso de cirujano Y la acabas cagando como un señor Hay destinos peores que la muerte Todos hemos intentado descubrir cada maldito secreto del juego Todos los rincones y áreas del juego que no vemos con la cámara son suficiente sospecha para nosotros Para pensar que son zonas secretas que debemos descubrir a toda costa Así que caminas hacia la cámara con el personaje para intentar ver si hay algún secreto escondido O saltas al vacío esperando caer sobre una plataforma oculta que nunca llega con otro secreto Pero mueres irremediablemente Incluso intentando saltos imposibles una y otra vez para lograr alcanzar zonas a las que ni de coña puedes llegar Te pongas como te pongas Pero tú lo intentas como si te fuera la vida en ello hasta que te quedas otra vez sin vida Ah, pero bueno, ya hemos pasado lo más difícil El nivel del puente Una vez superada la epilepsia podemos dejar de llorar sangre y poder vivir Ya puede venir el nivel que quiera que ya me he convertido en un p*** pro de este juego No le temo a nada Voy sobradísimo No, 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 pero que me cago en la p*** Todos nos hemos confiado demasiado después de pasarnos un nivel dificilísimo del crash Para luego morir de la manera más tonta y estúpida posible Pero no hay prueba más dura, más inhumana y desafiante Un verdadero reto digno de señores chinos entrenando durante milenios en las artes marciales De dioses y de personas muy mamadísimas capaces de lograr completar todos los p*** contrarrelojes Querer coger cada reliquia de platinos tirando la mano Hasta llegar a ellas en el último segundo Ver cómo el tiempo corre en tu contra y cómo se te escapa esa reliquia entre tus propios dedos Y te cagas en todo lo cagable Pero cuando logras coger todo a tiempo en esa última milésima de segundo Antes de que se acabe Es como ver a los dioses regresar al Olimpo Una gloria que solo pueden alcanzar los auténticos campeones A ver cómo eran los trucos Cuadrado, cuadrado, triángulo, R2 Vidas infinitas Todos los niveles Guay, cuando metías el truco de la demo del Spyro Ya sentías que habías hackeado a la NASA y al Pentágono juntos Pero... Crash Bandicoot ha formado parte de nuestra infancia Para muchos fue el primer juego que jugamos e incluso crecimos con ello Porque aunque no tuvieras todo Ibas a casa de un amigo y tenía el Crash Bass El Crash Team Racing Y os echabais unos vicios durante toda la tarde para ver quién ganaba El primer Crash Bandicoot Crash 2, 3, La Ira de Cortex Twin Sanity Crash of the Titans Mind Over Mutant Crash Team Racing Crash Nitro Kart Crash Tag Team Racing Y el Crash Bass Porque hemos pasado miles de horas dejándonos la piel para conseguir cada trofeo Cada maldita reliquia Hemos conseguido a todos los personajes Descubierto cada maldito secreto Porque el primer juego que jugamos nunca se olvida Es ese juego que siempre acabarás asociando a tu infancia A días mejores Donde lo único que nos preocupaba era no dejarnos ninguna caja Todos tenemos un primer juego que guardamos con especial cariño Aunque ni tan siquiera funcione ya, esté rayado o roto Siempre que abrimos la caja para contemplarlo una vez más Recordamos todas esas tardes Y momentos felices que nos hizo pasar Y nos golpea justo en la nostalgia El primer videojuego que jugamos es nuestro mayor tesoro Recuerdos de una época donde los gráficos no importaban Porque fuera como fuera la primera vez que se iluminó aquella pantalla El primer nivel que jugamos siempre nos va a parecer bellísimo Jamás podremos olvidar cuál fue nuestro primer videojuego Porque jamás podremos olvidar de dónde venimos Nuestra infancia El primer juego nunca se olvida Dale a like para jamás olvidar ese primer juego Y suscríbete si has vuelto a tu infancia con este vídeo Y no olvides comentar cuál fue el primer videojuego que jugaste ¡Suscríbete si has vuelto a la campanita! ¡Suscríbete si has vuelto a la campanita! ¡Suscríbete si has vuelto a la campanita! Gracias.